Las fuertes lluvias siguen provocando desbordamientos de ríos, lo que ocasionan preocupantes inundaciones y ahora en Zacatecas se dio este suceso y Genaro Codina es el municipio que se vio afectada por esta situación tras el desbordamiento de la presa San Aparicio, por lo que las autoridades evacuaron a decenas de familias ya que las inundaciones rebasaron el metro de altura. En los videos se puede ver el momento en que las aguas sobrepasan el borde, además se ve la presión con la que corre el líquido hasta adentrarse a los hogares. Un saludo para todos los del barrio, miren cómo dejó, chervibre, un saludo. La ciudad de Cuauhtémoc también se vio afectada, por lo que al menos 15 personas quedaron atrapadas en las inmediaciones del río que pasa junto al municipio. Según un funcionario de protección civil, este desbordamiento ya se había advertido, por lo que se recomendó que salieran de sus hogares. Sin embargo, hicieron caso omiso. El reporte hasta este 17 de septiembre es de postes, árboles y animales arrastrados por la corriente, cultivos destrozados y, por supuesto, daños en hogares. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.